El Ayuntamiento de Madrid, a través de Transforma Madrid, presenta el Plan Adapta Madrid 2022. Adapta Madrid es un plan pionero en España donde personas con movilidad reducida, discapacidad sensorial e intelectual adaptan el interior de sus viviendas para tener una vida más autónoma. El plan cuenta con una inversión total de 9 millones de euros, tres de ellos destinados para 2022. Entre las mil actuaciones que ya se han llevado a cabo, se han instalado grúas, sistemas de avisos, sistemas de control remoto, domótica, pavimentos, ensanchamiento de puertas… Pero este año trae más novedades. Ahora, los locales situados en la planta baja de oficios residenciales pueden optar a las ayudas del Plan Adapta. También se ha elevado la cuantía máxima de la subvención, hasta un máximo de 30.000 euros por solicitante. Por último, se ha elevado el porcentaje de la subvención al 90% para aquellas personas con más del 75% de discapacidad. Solicita ya tu ayuda. Transforma.madrid.es Área delegada de vivienda.